¿Te gustaría reducir detalle de la manera más fácil y rápida? ¿Sabía usted que lo más novedoso y efectivo para adelgazar son los jabones reductivos seaweed? Al aplicar jabón seaweed diariamente durante el baño, hará que sus componentes penetren en la piel desde la primera aplicación, ayudando a disolver definitivamente la grasa subcutánea y la desagradable celulitis en las zonas específicas del cuerpo que usted desee. Llame ahora al 422-2000 y ordene su paquete de 4 jabones seaweed. Reduzca, reafirme y tonifique.